Estamos de regreso. Está con nosotros Ignacio González, el desemprendedor y actualmente es organizador del foro de Empresas Familiares en León, que se va a llevar a cabo en el próximo mes de octubre. Bienvenido, Ignacio. Muchas gracias por la invitación. Te decía yo antes de empezar que la empresa familiar en León es el gran modelo de, no sé, de integración empresarial a lo largo de los años, ¿no? Sí, desde luego todas las empresas o digamos que el 84% de ellas, según el Inegi, tiene una concepción familiar. Es decir, que un miembro o más de la familia se integra para hacer un negocio y de ahí que haya un registro, no solamente en el lugar, sino a nivel nacional de su formación y sobre todo de los efectos que tiene el trabajar en familia en un negocio. De eso es lo que vamos a hablar en el foro de Empresas Familiares. ¿Hay estudios sobre esto? ¿Se ha revisado cuáles son los pros y los contras de los negocios? Sí, claro. Hay estudiosos que han dado tratados enteros respecto a esto sobre las ventajas y las desventajas. Una de las ventajas grandes es la transmisión de los valores y sobre todo de la parte del negocio. Del know-how, como lo llamaríamos. Y uno de los más fundamentales, diría yo, es la confianza. El hijo, el nieto, el hermano, el cónyuge, son las personas inmediatas con las que podemos tratar y poder depositar esa confianza y qué mejor el dinero que ha costado durante toda una vida para poder emprender. Pero te voy a decir un problema que quizás tengan las empresas familiares, que es esta reproducción, por ejemplo, de los roles de género, del machismo. Que a veces mujeres muy capaces no reciben la oportunidad porque hay un varón en la familia. Y de repente esa mentalidad permea mucho. No sé cómo lo tengas esto analizado. Sí, definitivamente. Yo creo que uno de los roles que juega tanto hombre como mujer han ido cambiando en el paso del tiempo. Sin embargo, el patriarcado, el machismo, son todavía temas culturalmente que tenemos en nuestra sociedad que no han sido rebasados. En esta parte de la empresa familiar los vemos y los tratamos como una forma que tenemos que superar y sobre todo que se tiene que sensibilizar. ¿Se abordará en el foro esto? Sí, habrá una plática especialmente de una conferencista en la cual nos hablará acerca de su tema, que es el desarrollo de una empresa desde hace 17 años y que hoy felizmente ha logrado permanecer y sobre todo crecer con un grupo de nueve familiares que hoy siguen trabajando en el equipo de trabajo. ¿La empresa familiar no es más susceptible a verse afectada por crisis en la medida en que no recurre a bolsa, no tiene estas líneas? Cuando nos pegan de repente que en México las crisis son cíclicas y recurrentes, ¿no es esto una debilidad? Yo creo que depende del cristal con que se mire. Porque muchas veces esta parte que tienen de respaldo, esta parte financiera, patrimonial, les permite de alguna manera acolchonarse respecto a una crisis. Y eso lo hemos visto en algunas empresas a nivel local y a nivel nacional. Sin embargo, sí pudiera representar una desventaja por la falta sobre todo de formalización, no solamente del negocio, sino de cómo hacer crecer el negocio y cómo enfrentar una potencial crisis como las que hemos vivido a lo largo del tiempo. Sí, por supuesto. Bueno, estaba pensando yo, Telmex es una empresa que cotiza en bolsa y es una empresa familiar también, de alguna manera. Sí, esas empresas a nivel estado, a nivel ciudad, nos dan ejemplo, buen ejemplo por un lado, donde ellos avizoran un futuro del nieto, del bisnieto. No solamente lo que está pasando aquí, sino lo que puede pasar en el futuro. Se preparan y delegan correctamente a los miembros de las siguientes generaciones. Es ahí donde creo que hay mucho trabajo por hacer. No es fácil. De hecho, es un cambio de paradigma completamente el que alguien ya de mucha escuela, de muchos años, de que a mí me costó tantos años fundar esta empresa, cómo la voy a transmitir, me voy a morir en la raya. Lo que tratamos es, sí se puede morir en la raya, pero de otra manera. Quizás siendo mentores de los que van a sucederlos en la cabeza del negocio o emprendiendo nuevos esfuerzos en otro negocio que ya no sea tan desgastante como el que han tenido toda su vida. Claro. Y bueno, de todo esto se hablará en el foro. Es correcto. ¿Cuántos días es? Platíquenos cuándo empieza y si puedes, algunos de los ponentes que vienen. Claro que sí. El foro es el miércoles, miércoles 11 de octubre, en la ciudad de León, Guanajuato. Está prácticamente un mes. Sí, estamos ya muy cerca del foro. Es a las 8 de la mañana el registro y terminamos a las 5 de la tarde. Es una jornada completa. Tenemos 11 conferencias, 6 talleres donde vamos a ver temas muy específicos. De los conferencistas que puedo invitar a que los conozcan, tenemos por ejemplo al señor Rafael Servitje, que viene del grupo Bimbo, a hablarnos acerca de la empresa familiar a una empresa mundial. También tendremos nada más y nada menos que al doctor Imanol, el director del Centro de Empresas Familiares del ITAM, que es una persona que ha ayudado a empresas de todo el mundo y que hoy nos viene a compartir su experiencia en el tema de sucesión familiar. También tendremos a Jorge Arteaga, que es uno de los fundadores de una empresa que se llama Ticoy y que ha trascendido de una empresa familiar a una empresa internacional. Entre esos, talleristas que tienen una formación y que justamente esa formación nos va a dar herramientas a todas las personas en cada uno de los talleres. Es un evento abierto al público, tiene costo por supuesto porque tiene que generarse... Hay que comentarlo, ¿no? Claro, el costo hoy por estar en este programa y por habernos cedido esta entrevista, estamos lanzando un código que se llama FAMILIA en la página www.foroefamiliares.com. En este link que les estoy compartiendo, ahí pueden poner un código que se llama FAMILIA, el código FAMILIA, y de ahí descargar la aplicación para registrarse con un 50% de descuento. Muy bien. Hoy es este código, estará abierto durante este día y hasta el día de mañana a las 2 de la tarde. FAMILIA es el código. FAMILIA es el código. ¿Minúsculas todo? Todo es minúsculas y puedan pagarlo con tarjeta de crédito, transferencia electrónica o pago en Oxxo y vivir una experiencia única, el primer evento en la ciudad de León, Guanajuato, de esta naturaleza. ¿Tú dirías que va dirigido a quiénes? ¿Quiénes podrían...? Va dirigido a personas interesadas en el tema de empresa. O sea, que ya tengan una. Exacto. Pero también los que quieran iniciar. Los que quieran iniciarse en la empresa familiar, a los hijos, a los sobrinos, a los hermanos, a los consultores, tanto abogados, contadores, fiscalistas, financieros, que tengan esta relación con una empresa familiar y que puedan comprender desde la óptica de lo emocional y también de las redes de poder que se dan dentro de una familia invariablemente para ver cómo pueden ellos abordarlos desde esa óptica y no solamente desde el tema del conocimiento puro. ¿Quiénes no alcanzan a inscribirse hoy con este descuento, cuánto sería el costo normal y hasta qué momento pueden hacerlo? Claro. El costo normal es de 1,500 pesos, pero este día y el día de mañana estamos abiertos con el código familia en 750 pesos. Esto incluye también la comida y toda la serie de conferencias y talleres, lo cual lo hace más enriquecedor. Ya no habrá que salir a otro lugar más que disfrutar todo este foro aquí en la Ciudad de León. El conocimiento hay que pagarlos, es una gran oportunidad y creo que los conferenciastes son de primer nivel. ¿Dónde va a ser? Va a ser en el Hotel Radisson, en el Hotel Radisson Poliforum, justamente en el Salón Atrium. Ahí está colocado nuestro evento, de manera que una persona que no alcance a comprar en línea pueda llegar ahí y hacer su registro para poder vivir esta experiencia por primera vez. Muy bien, ahí está la página web. Es en el Radisson Poliforum, el próximo 11 de octubre, que me dijiste miércoles. Miércoles, 11 de octubre. Ahí, este foro sobre empresas familiares para abrir los ojos a estos horizontes. Muchísimas gracias por venir a compartirnos la información. Ignacio González es el organizador del foro de empresas familiares en León y él a su vez también es un emprendedor. Voy a continuar. Muchas gracias. Exitual. Muy amable.